Este año pusieron en marcha una experiencia piloto de rugby inclusivo. ¿Cómo les ha ido? La verdad que superó las expectativas que teníamos. Comenzamos hace dos meses, a principio de octubre, como una prueba piloto. Hoy contamos con 18 chicos, más 10 o 15 colaboradores. Chicos de las inferiores del Club Argentino que también se unen a colaborar. Y la verdad que el sábado pasado tuvimos el cierre del año. Y ver la alegría de los chicos, de los padres, de lo que se ha logrado. Y bueno, dan muchas más ganas para que el año que viene ya ellos se puedan programar en su calendario anual de actividades. Poder ir los sábados a la mañana a hacer rugby con nosotros. La verdad que queríamos, no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. No sabíamos la cantidad de chicos con los que íbamos a encontrar. Así que terminar con 18 chicos jugando, la verdad que muy contento. Y esperemos que el año que viene. Por eso también queremos invitarlos a todos los padres. Que vengan y hablen con los padres de los pumpas. Que las experiencias que te cuentan ellos es los logros que han logrado los chicos. Se han ido superando en objetivos que se fueron proponiendo. La verdad que eso es parte también del sábado de la experiencia que queremos vivir todos. ¿Y por qué el rugby es un deporte que se ajusta tanto a esta propuesta inclusiva? Ustedes, digo, desde la experiencia que han tenido estos meses. La verdad que el rugby es inclusión por naturaleza. La verdad que el rugby juegan todos, juega cualquier chico. La premisa es un compromiso, sacrificio, disciplina. Y la verdad que esos son los valores que te van inculcando en el rugby. Y no hay que tener una destreza física o nada. Hay que tener simplemente constancia y compromiso con el deporte, con los jugadores, con sus compañeros. Por eso todos podemos jugar al rugby. Entonces es una gran oportunidad para verlos en acción este fin de semana. Sí. Por la experiencia que tuvimos el año pasado, yo hacía mucho rato que no veía muchos chicos reírse. De las categorías inferiores, o sea, los niños que se divierten y se ríen en la cancha. Bueno, esa fue la experiencia que se vivió el año pasado. Pero, como te digo, quiero invitar a todos los padres que por ahí no se han acercado con chicos con alguna discapacidad que les da miedo hablar de rugby. Que vengan, cuenten su experiencia, hablen con los padres de los Pumpas. Y van a ver que el año que viene se van a animar a integrarnos. Sí. ¡No.